6 y 10, 6 minutos de la tarde, seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el fútbol de Alessis. Un golpe el equipo Robb, pierde la bola, saque de banda para el equipo. Pierde la bola de la reta negra con camisetas, rayas negras. Hoy domingo 10 de marzo del 24, con la saque de banda para el equipo de la reta negra. En el marco, por fuera. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, este es el torneo de Alessis, un torneo más juvenil. Repetimos, hoy es domingo 10 de marzo del 24. Ya vamos a hacerlo en directo, con el Siloé y Silen en el Facebook. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, este es el torneo de Alessis, este domingo 10 de marzo del 24. Saca el equipo de la reta negra, marca y pasa acá, avanza. Le quitan la ola y el equipo Robb y dice el contragolpe. Y dice el contragolpe del equipo Robb. Este es el torneo de Alessis, el torneo más juvenil, lo enteramos. En el marco, sale el arquero, el saque de banda al río Caña de la León. Continuamos en las acciones de este partido, en el marco del torneo de Alessis, ya el torneo de Pachito cerró. El torneo de Alessis cerró también, con el 3-3 de la Real Sobredosis. Contra el equipo de Piquí, en alianza con el equipo de los profesionales. Elaking es un suave, el saque de banda ahora, la Divacuela Catanera, y camiseta, rayas de las heladas, calcista, azul, clavón. Así se juega el fútbol en la barriga de Siloé. Hoy, los gate de baos, un avance, muy recuerto. Ya vamos a iniciar no viva, es ironsible. Después con las hinchadas Tita el árbitro Saque de banda Sale el arquero Saque de banda Ahora del equipo tiene el mes rojo Así se juega fútbol en la variedad de Sinoé Solo balón está jugando Balón se va al fondo Al río Cañaralejo Y al fondo está la bandera más alta de Colombia La estación del cable en Tierra Blanca La estrella de Sinoé iluminando Para toda la columna 20 Nada que llega el balón Vamos a irnos en directo Entonces Sinoé visita